El disco que más sonaba en mi casa cuando era pequeño, no recuerdo muy bien qué disco era, pero recuerdo que era algo de Los Indios Taba Jara, que mi padre siempre lo tenía puesto. En mi casa también estaba. También Los Indios Taba Jara. Y Pérez Prado. Y en mi casa se escuchaba mucho Los Panchos, los discos de Los Panchos estaban todo el día sonando. El primer disco que me compré fue el primero de Sociedad Alcohólica, el negro. Yo Veneno en la piel, de Radio Frutura. Yo no recuerdo bien si uno de La Frontera o el directo de Radio Frutura también. Yo un recopilatorio de Johnny Cash y recuerdo la tienda porque solamente habían vinilos y cintas, todavía no había salido el FED. Placer culposo, discos que escondemos cuando llega una visita a casa. Yo no sé si disco, pero hay un chaval ahora que estoy escuchando que se llama Víctor Internet, que descubrí que me mola muchísimo, pero bueno, llevo escuchándolo unos meses y solo ayer se lo enseñé a estos, o sea que algo de eso hay. Hay una canción de un disco que es de Michael Bolton, pero tiene una canción que es Georgia, que a mí me gusta mucho, es una versión ya, 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 ya. Pero no aparece tocando en nada, es una versión instrumenta, o sea, cantando, sí. Pero solo esa canción en concreto, me parece que está muy encantada. Yo no sé, algo que tenga que ver con el New Age. O sea, tengo los dos primeros discos de Enya, los escuché muchísimo. Y lo que pasa es que Enya ahora ya mola, porque de hecho uno de los discos que más me gustó hace un par de años es uno de una chica de California que se llama Waze Blood. Y hay canciones de ese disco que parecen de los discos de Enya, o sea que tampoco sería para hacer muy culpables. Hubo un momento en el que sí, por ejemplo, La Dama se esconde, había alguno que lo escondía, pero luego con el tiempo me he ido pillando el punto y me han vuelto a gustar. Fue como un momento que me gustaron, otro que como que rebilla de ello y ahora pues he vuelto a reescucharlos. Sí, el disco que más se escucha en la furgoneta, muy fácil de responder porque no se escucha música en la furgoneta. Cada uno lleva sus auriculares y ya desde la primera gira ya sabemos que hay cada uno a lo suyo. Luego es verdad que compartimos siempre la música que nos interesa y que nos gusta, siempre luego la compartimos, pero cada uno con sus cascos y sin molestar al que está durmiendo o haciendo lo que sea. Sí, el disco que le podría regalar a un amigo especial, pues mira, cualquiera de Jack Brel, por ejemplo. Soms of Leonard Cohen, sí, o cualquiera de Leonard Cohen, no sé, o alguno de Cohen, seguro. Pues yo, Edu, como eres un amigo muy especial, te regalaría, creo que lo tienes, la banda sonora de La puta, un castillo en el cielo, de Joey Saisi. Es un disco muy especial y que le regalaría a un amigo muy especial como Eduard. Amigos de Mondo Sonoro, yo ahora mismo tengo mucha gana de meterle mano al nuevo disco de Carolina Durante. Yo el último disco de Caliza. El último de un cupro francés que se llama Fe Chatecton. Hola amigas y amigos, somos León Benavente y estamos presentando nuestro nuevo disco Era, esperamos que os guste muchísimo.